¿Qué me parecen realmente extraordinarias? A ella parece que no, que no los eligió. No, 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 no. Los elegí yo, una vez que ella, pues eligió los de ella. Y a mí, estos tres en concreto, me parecen los poemas extraordinarios. Están en las páginas 34, 35 y 36. No, pero para después. El 34, que es el poema 84. Dice, no es verdad que a uno lo venza, lo agreste del aislamiento. Lo triste de la verdad es que uno despierta mirando un rostro que ya no recuerda. Que la boca se abre pronunciando nombres de aponías, de polvo, de cal y canto. Lo triste de la verdad es que uno va por ella como por senderos invisibles. Y el amor es un pájaro que vuela alto y canta. La vista nos llamea. No damos cuenta de cuando ese pájaro ha muerto en nuestro alento. Ahora es cuando hay que hablar de esto. Muchas gracias. Ahora, el del siguiente. El 85, que está en la página 35. Ya veréis como después me dais la razón cuando entregáis el libro y lo releáis. No sé de la ruta que conduce a otro cuerpo. Sé de la vía que conduce al piélago, al ocaso, a las desilusiones. Sé de la luz que arroja el sol por mi ventana. Sé de la voz que se instala en el alma que dice para siempre. Camino segura hacia la nada, hacia la última dentellada. Y por fin, no he visto la siembra de tu figura limpia en la noche. He recibido su contacto en las hojas de las fresas. He sentido el aroma que desprende a la alborada. He saciado la sed en sus labios imaginarios. He indicado las ansias en sus ansias. Nos envuelve un abrazo, un sueño común. La lumbre, las constelaciones, dictan el acentido.